¿Qué es el cabaret? Entre comedia, danza, baile, stripper, burlesque, pero eso empieza a detonar también que muchos intérpretes tienen algo más que decir. ¿Qué es el cabaret? Llena, llena de arte, llena de un mundo sensible, de un universo estético que ya rebasa simplemente el entretenimiento, ya rebasa el sketch, ya rebasa el estar en el bar chupando. Es cierto, el cabaret nace justo de esta idea de los espacios de ficheras, del frufru y todo eso. Ahí nace, ahí sucede, pero detonan otras cosas mucho más interesantes también. El origen es entretenimiento, el origen es un bar con gente que quiere pasársela bien. La crítica social sucedió como consecuencia del espectáculo en sí mismo. La crítica social se dio a partir de que el cabaret nace de la marginalidad y en la marginalidad sucede ahí, sucede en zonas rojas, sucede en espacios relegados por gente relegada. Entonces, la crítica social sucede de forma natural. Eso de los géneros y los subgéneros y qué tan menor y qué tan mayor, eso no lo podemos definir ahorita. Yo creo que eso lo va a definir el tiempo y yo creo que va a haber un punto en el cual no va a ser considerado un género menor o un género amateur o algo así. ¿Qué es el género de la humanidad? Pues yo echaría mi apuesta a que el cabaret primero va a vivir un proceso multidisciplinario. Viene un proceso que ya está sucediendo, de hecho, en México y en otras partes del mundo, que empieza un cruce de disciplinas. El cabaret ya no solo es cabaret, ahora es cabaret, es cine, es multimedia, es circo y es cosas que no imaginamos. No tenemos ahorita la perspectiva porque la tecnología nos va a llevar a encontrar nuevos caminos expresivos.